¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un anécdotario más de La Cotorriza. Y mira nada más quién nos acompaña el día de hoy, Banda MS. Y Alan, ya representada de la Banda MS en este subbonito podcast, muchas gracias por venir. Somos los mejores representantes de la Banda MS, aunque somos los que menos ganan. Que la Banda MS se lleva la música. El Checo, pues el Sergio. Los que menos ganan, pero con más actitud. ¿Y cómo funciona? Más cuando comparten el éxito de toda la banda entre tantos, la parte de quién va, quién va con quién. Eso está cabrón. O sea, ¿cómo lidian con esa parte? Porque luego ves hasta duetos. Yo imagino que entre ustedes, que son dos batallas a la hora de... Totalmente. Este güey es pinche marrísimo. Imagínate, somos 22 nosotros. No, 22 está cañón. Y hasta pasan con la tuba, con el dinero, ¿no? Gustos, olores. ¿Qué más, hijo? Sobre todo olores. ¿Y los 22 están constantemente conviviendo? O sea, si en de gira están... Viajamos en tres autobuses diferentes, pero pues sí, llegamos a las ciudades, a los eventos, y ahí convimos todos juntos. Es un carnaval. Pero ¿no te pasa que a veces hasta además dices el del triángulo? ¿O sí le dices Jorge? A veces pasa, a veces pasa. A mí que me tengo que presentar a los músicos, de repente... Y tenemos en el triángulo. Sí. ¡Al de siempre! Oye, mi compañero es bueno para cambiar los nombres. Buenísimo, buenísimo. Este con 22. Sí, con 22, no mames. Cualquier abuela teniendo más de 7 nietos, ya la caga. Compartiendo tu trabajo con otros 21, sí, se te va a ir de vez en cuando. Sí. No, pero fíjate que hay mucha ventaja que hay algo que se llaman igual. Javier, es que... Cristian. Entonces, ahí se repite. No, y al final tocan cosas muy parecidas, ¿no? Sí. Y se visten igualito, pues uno se confunde. Y al final termina diciéndose, güey, güey. Entonces, no hay tanto problema. Oigan, pues qué chido tenerlos. Qué bonito que se dio la platicada. Muchas gracias por venir. La gente ya lo sabe, son estúpida y enormemente exitosos. Qué chido. No, legendarios, güey. Lo que están haciendo hoy en día es una puta locura. ¿Cuánto tiene que grabar con Ice Cube? Cinco meses, cuatro meses. De entrada no puedo creer que le estoy preguntando a un invitado que vino a nuestro podcast. ¿Qué tal el Ice Cube? ¿Cómo es el Snoopy? Sí, Snoopy. Snoop Dogg Ice Cube. Muy marihuana. Qué locura, güey. En serio. Vamos a un camerino. Ven, man, vamos a saludar a Snoop. Dicen, ah, pues vamos. Abrimos una puerta, güey. Parecía así como de terror, güey. Un chingo de humo, güey. Sí, parece que estás confiscando un plantillo con ese güey, ¿no? Y decíamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no se veía, neta, no se veía, güey. Y allá estaba el amigo, güey. Y con un gallón ahí. Y él era con un ojito chiquito, ¿no? Paso, con estos miedos ya quedamos. Salimos risa y risa. Era como que uno a mí. Digo, ¿usted? Sí. Andabas persínete, que persínete, ¿no? Sí, anda. Pero bien buen rollo, Lomita. No, buen rollo. Decía, por mi cuerpo, por mi cuerpo. No, mamá me dio un pastor aquí. Qué cabrón ha de ser porque en estilos tan distintos. Todo es que es surreal, ¿no? Que suceda una colaboración y que sea tan chingona. ¿Cómo fue? O sea, porque digo, la primera fue con Snoop. La de Ice Cube es la más reciente. Sí, correcto. ¿Pasa porque Snoop es fan? Porque sé que es fan de la banda. Nos empezaron a retuitear un video, güey, donde me acuerdo perfectamente que habían perdido los doyers una final. Y está el vato ahí. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Yo no merezco ser segundo. Y el vato estaba quemando y como que bien aguitado y cantando y todo el pedo. Nos mandaron ese video nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Lo editaron y quieren tomarlo más, pues. Así que era edit de TikTok, ¿no? Sí, le puso el sonido y todo el rollo. Y el vato subió un segundo video como diciendo, no, ahí está, me gusta la banda. Sí, es cierto, ajá. Sí, es cierto. Entonces ya como vimos, ah, no, sí, sí, es cierto. Y está en su página oficial. Y de ese video pasaron todavía cuatro años para que se diera la colaboración, güey. Ok. Hasta que se acordó otra vez por Pachacó. Sí, me acuerdo que quedó como... Ay, me acuerdo que fue cuatro años, güey. Sí, es cierto, güey. Porque, pues, lógicamente uno de repente piensa, ¿qué vamos a hacer con él? O sea, realmente, pues, no hay manera de... Es algo muy distinto una cosa y la otra, güey. Totalmente, totalmente, en todos los sentidos. Sí. Entonces hubo un tercero ahí que es uno de los, por así decirlo, empresarios que hacen eventos ahí en Estados Unidos, que le hace eventos a él y también comanda MS, que se llama Bobby D. Entonces él fue el que los juntó y también con Ice Cube pasó con él. Sí, ya con él, como me imagino que ya tienen la puerta abierta para más colaboraciones. Pues tenemos ahí la esperanza de que sea Eminem o Doctor Dre. Y no, imagínate eso. Es que ya les creo lo que sea. Sí, sí, sí. Está muy cabrón. Tú me dices, soy una colaboración con... Ya con nadie, es imposible. Háganlo al revés. Suban ustedes un video tristes escuchando The Reslim Shady. A él. Así tristón. Ya que... No, está muy cabrón lo que están logrando. O sea, porque digo, lo de Ice Cube es como que un trofeo más en ese estante, pero que lo sorprendente fue más bien que montaran ese estante que eso existiera que de repente dijéramos pues ahí les va banda con uno de los raperos más legendarios de la historia y sobre todo fíjate que lo importante de esto el intentar que la música tenga un impacto no solamente vaya redundancia en lo musical sino que tenga un impacto también en lo social lo cultural en todos los sentidos una canción y se hizo un video donde intentamos mostrar por medio de Ice Cube que está de aquel lado en Estados Unidos que la gente que lo escuche vea el video y que pueda también de cierta manera ser empático y ver porque el video habla si lo han visto trata sobre cómo sería si fuera al revés que los gringos quisieran pasar para acá buscar una mejor vida entonces las pandillas que pasan en la frontera se muere la niña del que lo lleva entonces estas cosas son cosas que pasan realmente de latino para allá entonces de una otra manera intentar mover conciencia y decir hay que ser más empáticos con la raza que quiere hacer un bien lógicamente sabemos que de todo hay gente que va a hacer su despapaya ya que va a hacer todos sus relajos pero por lo general es por necesidad exactamente pero la mayoría de la gente va a trabajar o busca una mejor vida entonces que haya empatía ahí hombre no que chingón de verdad enhorabuena o sea justo ayer estaba platicando con otro comediante con Alex Giros que es bien fácil ponerte la camiseta de México cuando ves a mexicanos haciendo cosas tan chingonas a veces aunque ni siquiera estés tan familiarizado con todo el proceso para llegar ahí con el simple hecho de ver lo que están logrando si te la pones y dices no mames viva México y con la música no mames es tan fácil la unión que generas la música entra donde sea es lo que tratamos nosotros de hacer empatía que llegue a los oídos de mucha gente y hagan conciencia también y sobre todo intentamos llevar unas temáticas que puedan ser de esta manera agradable o que la gente diga si a lo mejor no me gusta la música de banda a lo mejor hasta no sé me caga la banda pero la canción dice algo chido pues qué bueno que están representando a México entonces eso es lo importante y supongo que también entre los 22 a cada uno le debe de gustar música también bien diferente o sea de haber hasta uno que es metalero de hecho tenemos músicos el del triángulo tenemos el del triángulo de hecho tenemos tenemos músicos pero un músico que andaba con con sin bandera con María José músicos que andaba con un poco no 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 pero si les dice si el daño desbajo lo va a hacer pero tres grupos pop más mi compas aquí es de aquí de aquí de Ciudad de México de aquí de Ciudad de México es no son todos de Mazatlan no no es que lo que pasa es que tenemos el show de banda de nuestra esencia la tradicional pero también tenemos bloques donde intentamos tocar versiones en pop de repente este un poco más rockeronas no y me imagino que para el rider si hay de asustar de ahí vamos 22 a mí como siempre me dan risa estos estos memes de Marvel versus banda de Messi y salen los 22 así y lo superamos pero a ver si justo ya son 20 años que pasa de putazo no quiero que pensar que para ustedes también es yo me acuerdo el primer día como si hubiera sido el mes pasado y cuando y cuando surge o sea me imagino que ahorita los ideales o tal vez la manera de querer transmitir un mensaje con la música o querer dar un mensaje no es la misma de hace 20 años que naces con más la idea de quiero otro desmadre y luego ahorita se ponen de moda cosas que a uno le asustan pues uno es de rancho uno vive en la escuela y de repente sale un morro que ahí me vale que sí bárbaro entonces de repente todo eso va cambiando y adaptarse como que es difícil para nosotros pero que irónicamente dan más miedo llegando 22 cabrones y luego gritando fierro por la 300 o 300 por el fierro y tú ni yo 250 es lo menos pero sí me imagino que sí es al principio cuando de chavito quieres ser músico y empezar una banda no es lo mismo que 20 años después ya consolidado queriendo dar un mensaje sabiendo tener gusto de la gente me imagino que es otro trip como gente de la madurez de repente en ciertas áreas porque a fin de cuentas todos somos inmaduros en esta vida en diferentes áreas pero sí de repente entra la temática cuando ya eres papá cuando ya tus hijos están jovencitos y quieres de repente llevar un mensaje diferente porque tus hijos quieres que reciben un mensaje diferente entonces empiezan a haber cambios en todo ese rollo porque antes sí a mí me tocó componer canciones donde eran temas misóginos mil por ciento o sea que lo saco ahorita yo creo que estás de cárcel no hijo ahora sí que como tía después de escuchar a Bad Bunny yo creo que lo que saques así sea el chile es más ahorita pegan esos temas sácalo claro sácalo es bien cabrón como la música la música es más que se llame sácalo el nuevo tema sácalo es bien cabrón como la música luego disfraza que no te fijas que está diciendo la canción sobre todo en la salsa luego también hay unas canciones que escuchas la letra y dices a la verga está hablando de violada y tú estás ahí y es una chica que yo no te desviste me dijo que no la chiquita y ahí está el señor qué música qué música qué difícil empezar una banda de banda porque siento que la banda de rock como que a ver quién tiene una guitarra incluso si no incluso si no consigues una batería no pues hay un güey con un cajón pero ya cuando güey o sea no tienes que armar más de 20 quién sabe que tenga tuba yo lo conozco mucho tres trombones lo importante que hablas ahorita es cuando hablas de géneros que son muy rítmicos donde la gente escucha y baila sin importar lo que diga además no saben lo que dice creo la diferencia de la música de banda la música de banda realmente musicalmente pues intentas buscarle algo porque de repente la banda ha sido muy como muy etiquetada estigmatizada y todo ese rollo porque es una música vamos a decirlo de una región una región y es una música totalmente no hay nada electrónico no hay nada comunizado no lo pueden replicar con un ipad como podría ser un DJ si no te gusta mucho el ruido de la música de banda tiene que gustar una letra tienes que entender lo que está diciendo no es como el reggaetón como la salsa que es música bailar y moverte y quién sabe qué dice es la diferencia que hay ante la banda claro es más limitado así como que él llega a otros países a otras culturas porque tienes que entender lo que dice yo creo que justo en mi caso creo que me ha acercado más a la música de banda el despecho que el ritmo o sea de repente de repente que una canción en particular te llegue y no mames la sientes a otro puto nivel pero siento que ya un poco terminó esto de que fuera para un cierto grupo de personas creo que ya justo el regional ya llegó a protagonizar incluso no nada más estar al nivel sino creo que ahorita manda y fíjate nos tocó banda MS entrar en un tiempo de transición porque veníamos de una etapa de la música de banda que se tornó muy oscura cuando se metió a los narcocorridos a todo ese rollo misógino y creo que nos tocó ser los por así decirlo quien dio ese girono dejar de grabar ese tipo de música y empezar a cantar el amor al despecho a todo eso pero de una manera más tranquila ya duermes mejor cuando sabes que tu última rola es de tu exnovia y no del jefe de los malandros igual que me venga a levantar esa nueva rola de te quiero chiquita si claro mil veces o sea me imagino que bueno nada más me imagino siempre he pensado que huevos se necesitan también para cantar de ciertas cosas que dices o sea yo me imaginaría que a la hora de que sale la rola pues si una semanita pues te estás durmiendo más tarde de lo normal yo respeto mucho a la gente que lo hace pero te autocensuras tú mismo te autolimitas tú mismo de repente no puedes entrar a ciertos estados porque porque es plaza de alguien claro claro si lo ves como un negocio como tal claro sí 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 pero pero sí como como diría mi abuelo para todo hay en esta viña del señor pero qué chido que la inclinación sea como para toda la familia no es la idea que ubiquen que ubiquen este género como también todo el mundo lo puede escuchar y va a sonar redundante pero lo cabrón que están haciendo ustedes es o sea que que es es como decías culturalmente seguirlo llevando a otro nivel y probando cosas nuevas este creo que de que se quedaran a hacer lo que siempre estuvieron haciendo ahorita ser la punta de lanza y que todas las demás bandas estén diciendo no mames que podíamos hacer eso está muy cabrón y ahorita que están más que consolidadas no de repente tienen sus ideas así de sueños guajiros como como por ejemplo deportistas que se van al golf o comediantes que quieren cantar no les pasa a ustedes de güey al chile me mamaría hacer una película orfebrería una película déjame decirte que ya hemos estado en novelas y como actores somos muy buenos cantantes malísimo a donde fue en Estados Unidos la suerte muy malo pero así lo disfrutaron sí porque cuando uno actúa es como que el que quiere cantar y piensa que canta bien chido y si es un tequila y él piensa que está cantando bien fregón así sentíamos nosotros yo me senté como Will and Levy y la verdad cuando Will and Seyna dije no en serio se me hace que la editaron ah lo de William es que está mamado pero no disfrutaste o sea por eso te quedaste con la cosquilla o sea disfrutaste actuar al punto de que ahorita te gustaría una peli incluso podría ser un proyecto de ustedes sí lo disfruté mucho neta me gustó mucho el asunto no soy bueno para eso es como el que te digo porque eres ajeno al medio me gustó el rollo pero se llevan muy bien los músicos con el cine o sea sobre todo ustedes ahorita que trabajan con raperos o sea Ice Cube ha estado en un chorro de películas Snoop ha estado en un chorro de películas 50 Cent hizo su película Eminem hizo su película y son peliculones o sea ni siquiera es como que la ves y dices nah mames actúan de la base y ya nada más demanda tienen para los extras ya tenemos ya tenemos un avance en los videos también actuamos a veces muy melodramático si 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 cuando te toca la escena de la morra que échala para acá y eso si eso si no podemos acuérdate que estás triste me recuerdo en una escena de una romántica cuando la morra se te viene bueno se te sube ya después que se sube se te viene esa es la versión que sube en Xvideos esa es la de OnlyFans oye harían algo hijo no es cierto lo que dice el hijo no es cierto harían algo como lo de babo como poner una perlita o que especifica dos lentejas nomas dos lentejas si acaso pinche frijolito vamos a ver ese babo vamos a ver ese babo no el de babo si parece que le pusieron otros dos huevos yo creo que lo he visto yo creo que lo busqué yo si lo busqué no claro todo el mundo lo vio hasta quien sea que se esté persinando en casa y que está pretendiendo que no lo vio claro que lo vio si usted señora si cree que no lo vio si lo vio y pensó que era un árbol pero si lo vio ella me dijo que no lo vio y lo creo que bonito el árbol del tule la verdad si es más ancho de lo que recordaba no la verdad si volteas a ver eso si dices no pues ni como ya tiene INE saco INE ya eso ya verifica esa cosa me la juego con mi compañero yo y como no hijo yo voto por ti estaría interesante pero con temática así de con temática si de 16 de septiembre y se ponen aquí una guitarra un sarape que te cubre los huevos y ya sombreritos también si estaría cagado que alguien le diera ese giro al OnlyFans que está chistoso Halloween y nada más así la de fantasmita me espanta pero es que me imagino que ahorita pasa por la casa de los dos 10 mil auditorios y Madison y dicen no no luego tienen es que es muy difícil cuando tienes una carrera tan larga y exitosa exacto con tantos highlights pero considerarían que a este punto sigue habiendo así alguno que en su caso sus casos particulares digan ese fue el que más he disfrutado o en el que más me sentí realizado pues yo creo que de repente por lo emblemático de los lugares por ejemplo el Madison acabo de estar hace unos días en el Kia Forum de Los Ángeles entonces cuando tuve los muros del lugar y ves por ejemplo desde Fran Sinatra este no sé Led Zeppelin toda esa Queen y de repente ves ahí un hombre banda MS pues siempre es chido si claro si nosotros cuando vimos al lado Chuponcito dijimos pero luego vimos que era el MP no lo puedo creer y ahorita hay alguno que digan ese hay que hacerlo porque leer las arenas es un sentimiento muy cabrón vivir eso el pasar por el pasillo de las estrellas y fíjense fuimos la primera banda que hicimos el concepto de arenas antes no había bandas que hubieran hecho había quien hizo teatros quien hizo los palenques pero una arena ninguna banda había hecho fuimos la primera banda que empezó a hacer arenas menos que hay mexicanos hay mexicanos puro mexicanos están haciendo gira en california son 39 fechas solo en california como no me lo encontré como no me lo encontré la burequina que me ayudara ya hay más ciudades que santos ahí san ross y luego que no se puede ni mencionar me dicen aquello de producción graba un video promocionando tal ciudad no sé decirlo aquí abajo allá abajo está la ciudad no se me entiende en español Stotoroboro Stotoroboro Oregon ah que cabrón un gusto de verdad tenerlos acá justo revisitar todas las cosas tan cabronas que han hecho yo podría preguntarles mil cosas sobre Snoopy y Ice Cube me sigue pareciendo surreal aunque ya se la subieron aunque ya todo el mundo sabe aunque ustedes ya saben que se hizo esa colaboración como que yo lo vuelvo a pensar y digo no mames que puta y lo chido que son por ejemplo Ice Cube muy chido se portó el vato si si pues uno lo ve en las películas se ve la cara de malo y yo le dije a él hey además me le das un tiro nomás levanta la ceja un poquito mal y no te intimides pero no llegamos y el vato bien chido llegó ay no saludó machín que quieren tomar él nos fue como anfitrión él pues nos sirvió y pensé que tenía ahí no sé dos vatos que le ayudaban así no si lo tenía pero el vato se levantó se levantó ah los que estaban los negritos si ah pues se lo tenía no he repetido pero el vato se levantó y no no quiero sonar no quiero sonar racista ni mucho menos pero si pensé que era el servicio hablando de un cabrón que si de alguien estoy seguro que nos nos mataría ahorita es Ice Cube si Ice Cube no si tiene tiene la cara te impone el vato si como no y escuchas a raperos de la vieja escuela hablar de como que las meras épocas de toda esa camada de raperos y estás hablando de alguien que inspiraba bastante miedo antes de que lo vieras en películas claro como mexicanos si te han metido el miedo de ya nada más te hablan en inglés y es de otro color y dices no mames no mames va a pasar algo lo que ha dado es o sea justo Snoop su gusto por la banda yo lo he escuchado hablar de la banda en concepto en podcast y así y lo que más admira es justo de no mames nosotros nos sentimos gangsters nosotros nos sentimos escuchen a estos güeyes esos güeyes están locos a la vez en esas letras la banda si está loca oye estábamos grabando el video y pues yo pues Snoop lo admiro más chingos yo soy mayor no 46 años y yo desde entonces me acuerdo del tiempo de Ice Cube de él de Tupac todo eso y estaban grabando y ya un corte vamos a descansar un rato y él se quedaba en un pilar recargado y con su fumando y yo me quedaba acá y lo voy a saludar y luego volteaba y lo veía cantando y lo empezaba bailando y yo esperaba a ver los no sé los 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 no sé algo un audífono algo pues lo que sea no no lo traía la música ahí adentro pues en su viaje hay música y luego yo ensayaba frases y luego no aquí no suena bien y estudiaba la frase y ya la armaba la estudiaba como 10 minutos y la repetía ahí está y ya voy a saludarlo y ya que yo iba llegando me regresaba loco y si me responde qué pedo tengo que entender solo tengo el carro allí y dice fine how are you how are you like in the united states ok be back me iba a hacer tan frustrado fue cuando yo dije por qué en ese caso a mi mamá estudiarlo pero qué chido justamente también se acuerda todo bien chingón en la colaboración con el juego de Carlos Durio no mames hicimos un corrido que sale ahí dentro del juego se llama 141 y pues se da cuenta que yo he jugado muy poco pero pero ya llegué a la parte donde brincas de Estados Unidos hacia Tijuana a corretir a los malos y en las casas pues la típica la virgen la cruz los retratos de la raza los cholones acá y la música escuchando ahí del band de MSI sale también eso estuvo chingón que cabrón que increíble que ese videojuego también si está muy solemos decir es que los gringos nos retratan tal y tal pero esto está tan bien retratado o sea si ves de por 100 4k y con ahorita ya una unas gráficas muy pasadas de pendejas y si ves así como dices tú los cholos y una escena que se dio en el video donde viene el comando de Estados Unidos y lo reciben los mexicanos el comando mexicano por las calles y de repente muertos y todos en las calles y luego de repente una patrulla ahí van los malos cálmatele pero que onda pues son no pues son policías como porque fregados y dice uno pues lo siento mucho así que tú te quieres enrojar así no los pongan no pues sí entonces que qué hace cómo te defienden así no lo pongan frente a la tele noticia así así era no es que yo dije que les faltó una cabeza estaba mal escrito el cartel es que ustedes sí lo escribieron bien todos escriben increíble de hecho ya quisiera ya quisiera vas graciosa es que es mensaje subliminal claro entendemos por eso si tú crees que nosotros de repente nos cuidamos y andamos a las vivas de quién nos dijo qué o qué a cuántas fiestas yo soy culísimo de verdad a cuántas fiestas de los 50 años de un doctor no les ha llegado así no 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 créeme en mi caso porque él cuando entró aquí a Bande Mesa ya le tocó la parte chida pues empezamos la promoción a grabar destacar los eventos ya cuando reconocían los focos rojos ahí me tocó cuando andábamos realmente perreándole en las cantinas en los pueblos en los lugares que no nos hubiera gustado estar claro y pasamos situaciones bien gruesas a veces hasta de contar entonces fue un proceso me han contado otros músicos justo de situaciones en las que obviamente sin mencionar en qué territorio les pasó uno intenta ser lo más ambiguo posible con este tipo de anécdotas pero de lo rudo que es de repente llegar y no te quedas otras dos horas pero ya terminó lo que habíamos pactado no te quedas dos horas está bien para qué es el tigre disculpe oye pero fíjate el otro día un reportero nos criticaba porque decía que pues son cantantes o artistas que han ido y le han cantado al narro cómo es posible que se presten para eso y yo le pregunto qué harías tú si te dice un personaje vente porque quiero que me entrevistes quiero que me hagas un reportaje dile que no yo nada más a Chayana fuera de mi dile que no dile que no dile que no también se lo hemos mencionado a la audiencia antes de obviamente eventualmente van a haber fotos con personas que no les gustaría que tengamos fotos porque a ver tengan ustedes los huevos de negar esa puta foto claro cabrón ahí tenías a Paco un saludo a mi amigo tal estábamos en Tamaulipas en una boda y pues empezamos a tocar el rollo y de repente el color no mi razón es ser estaba cantando y de repente llega una persona ahí y luego se crete y luego empieza la gente levantada y se empiezan ahí como midos y nos quedamos pura banda ahí carnal qué por qué a nosotros no nos dijeron nada nosotros veíamos que la gente de correr ya ya cállate loco le digo güey eran 26 ahora son 22 cuando salimos cuando salimos el ejército papá y muertos en la calle y luego de repente nos subieron un camioncito vámonos vámonos un camión como tipo de escuela que tiene una puerta atrás como de emergencia y todos ahí nos metimos con los asientos estaban como así horizontales y ahí sentados y de repente en una vuelta estaban los soldados ahí pues todos ahí alerta y de repente de vuelta el camioncito y cuando se da la vuelta se abre la puerta carnal y cuando se abre la puerta los soldados todos bien cagados somos músicos de repente rápido chicos rápido ¡qué no sabrá todo el mundo se acuerda todo el mundo se acuerda todo el mundo se acuerda tremendo y uno que otro se escuchó ahí El de la trompeta ¿Cuál trompeta? ¡En mi culo! Y como esas múchicas ¿A poco traen al jardinero del abono? Pero no, ya vamos a hablar de mejores cosas en este anecdotario por eso quisimos convocar tu peor asalto El día en que más temiste por tu vida Mi hijo me advirtió Te mandamos muchos saludos Gualdito Es que como dice Ricardo Le dicen Gualdito porque está igualdito a su papá Mive como dos metros No, justo convocamos a que nos mandaran confesiones Suelen ser picositas Casi siempre es alguien que se cogió a su prima Nosotros pensamos Hay que hacer confesiones para ver de qué variedad de anécdotas nos van a llegar pero la mitad es incesto y la otra mitad es alguna mamada que hicieron y nunca dijeron nada Exacto Bien, les pongo como ejemplo esta primera obviamente en anónimo ¿Qué oña qué oña, cotorros? El confesionario Ah sí, el confesionario Sí, sí, sí ¿Qué oña, qué oña, cotorros? Esta es larga como la de Slovy Jaja Esta la titularé Mi chichi Mi chichi Mi amigo la probó por primera y última vez Ok Corría el año 2017 Era mi primer año de universidad y procedimos a organizar una posada con excompañeros de la prepa Todo iba bien Había un consumo de alcohol y Juana Nada de qué preocuparse hasta que un compañero que nunca había probado la Juana decidió probarla Yo me comprometí a cuidarlo pero ya entrados se me fue la onda y lo perdí de vista Cuando lo vi solo me dijo que se había dejado ir como gorda en tobogán y que se había fumado tres churros en menos de 15 minutos Bueno, es que también es la primera vez que lo vas a hacer ¿Por qué, verga? Te metes tres churros a los hijos Sí, ¿no? Sí, sí, se mamó Atascado Ya ni el Snoop Dog Antes el güey hubiera dicho se pasó de verga Qué marido Está cabrón que Snoop o sea, él habla que solamente ha perdido contra un cabrón en toda su carrera en cuanto a marihuana Dice, el único en mi vida que me sentó Dice que Willy Nelson Willy Nelson el cantante de country que dijo el único que me ha sentado es Willy Nelson Qué calibre Sí, quién se lo iba a imaginar, ¿no? Sí, a ustedes que ya les tocó convivir en una producción como cuánto le calcularán que se fume al día O sea, ¿ustedes cuántos porros lo vieron que se fumara? Siempre traía uno en la mano seguro, ¿no? Sí, sí, sí la verdad que sí Pero es que imagínate si de repente hay canción que dice me levanto un baño y luego me pongo a forjar imagínate te levantas y buscas un gallo pues está grabado el asunto Sí, no mames Ay, qué feo y se me hace que se brinque el baño se me hace que se brinque el baño No tengo mi charolita ya nada Vamos a pensar que de repente tenía que haber una frase para completar Claro, claro, claro ¿Qué le pongo? Me levanto pues voy a ponerle que me baño Me levanto un cabo y luego me pongo a forjar Sí, ¿con qué pretexto digo que me paro? Sí Entonces imagínate si despertamos todos los gallos imagínate cuántos se ven en el transcurso del día Sí, o sea No, sí son muchos Yo fumo bastante y justo me por eso me por eso me da curiosidad porque digo no mames o sea, si yo siento que fumo mucho y ese güey nadie lo ha podido sentar es porque se debe fumar diario 50 porros Pues a ver, sin ventilar a nadie y creo que lo ha dicho seguramente lo han escuchado Mau el asesino el mejor pinche freestyler que se ha parido No mames ese güey The goat ese güey también le fuma recio ¿no? Y la agilidad mental que tiene es un banco de palabras Eso es lo que a mí me vuela en la cabeza porque yo que digo soy consumidor desde hace varios años cuando hago show de comedia no fumo o sea, porque para mí es importante en ese momento yo siento que no ando al 100 si fumé Entonces yo necesito Sí, sí yo necesito ser ser veloz con agilidad mental Entonces para mí un churro me alenta y acabo dando un show a un 70-80% pero Mau se sabe que él siempre fuma e incluso cuando está ganando un campeonato mundial acababa de fumar eso dice que fuma para darle ventaja a los demás Exactamente para que jueguen en su liga No, no, no es que está bien cabrón soy una grouping ya nada más me faltan sus postres así en la pari Otro de esos güeyes que te digo que nada más ves las cosas que hace y te agarras tu playera de México Ahí vamos por ustedes pinches surcoreanos Oye, ¿y a poco rapean esos patas? Pues es que los surcoreanos ahorita como que en general son el boom, ¿no? ¿Sienten? Pero en el pop, ¿no? Música, películas Sí, sí, sí pero a nivel mediático suena mucho Corea del Sur Yo no siento que las bandas o sea, de banda estén de no mames ahí vienen los coreanos Ahí vienen Por eso es lo suyo 24 coreanos con el mismo traje Banda KMLS Banda KMLS Con un coreano bien viejito Shishu-san Con su tecito así La original de Shishu-san La original de Shishu-san Sí, no, o sea Corea está El ingeniero sí es ingeniero en electrónica Ahí sí ni cómo ni cómo Pero bueno en fin Se fumó estos tres churros en menos de 15 minutos esta persona Así es Cotorros Casi se va a conocer a San Pedro Se cruzó con los churros cerveza, tequila ron y bot Es que también Justo es lobo seguido dice que también luego la gente que no fuma marihuana quiere probarla en el peor puto momento posible O sea, cuando están hasta su madre de borrachos A ver, ahora sí dame un poquito No, pendejo No, mames Más si es tu primera vez que seas en tu casa con un amigo viendo Toy Story No, cuando estás a nale en una peda A ver, sí, sí pone No, se te va a cruzar mamá ¿Ustedes les han o sea, han tenido experiencia con la marihuana positiva, negativa? ¿Cómo están parados? Yo, quién sabe qué fue estábamos en Las Vegas y estábamos pisteando y jugando y de repente me dice un vato ahí güey algo inconocido es una pluma que la chingada ay, qué chingón y qué onda es como el babe el que tira sí, güey igualito pero tú entendiste es babe pero yo yo pedo pues no es babe no sabe nada claro al rato andaba jugando ahí en la máquina así era me agarré a los morros la madre gané por ciento gané no, no dice que no, lo que dice con la marihuana le dole la cola dice no, no 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 si la gente no me acuerdo de lo que pasó pero pues andaba no la gozaste otro compa mío andaba muy pegado a mí quién sabe qué padre no dice que que me puso medio cagazón pues ya vamos a lo mejor a dormir a mí me pasó cuando trabajaba yo en un staff de una banda precisamente y dormíamos en el trailer en el trailer teníamos una cama de bocinas y se era un espacio por aquí así y ahí nos metíamos hasta en el techo del trailer nos quedó aquí entonces el que iba adelante estaba una ventila y el vato le encantaba también eso es lo que se levantaba se bañaba bueno, no se bañaba y forjaba entonces le agarraba el churro de moto y aventaba uno para y le va luego de cabeza así sí te como el te morregueo aparte más si estás en la parte de arriba del trailer y el humo sube pues nada más estás todo aquí respirando todo lo que ven es horrible sí, 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 sí claro ha sido la única el único contacto que tenía con la marihuana ok justo yo yo ni te pregunté a ti asumiendo que no la habías probado sabiendo que eres más tranquilo sí, pues no fue por voluntad propia pues fue pero en fin pone estaba estaba vomitando y que parecía fuente y sudaba frío pero lo peor de todo es que sus papás pasarían por él y cuando lo vieron en ese estado solo dijimos que se le habían pasado las copas nunca supieron que andaba hasta el asterisco jaja les mando un saludo desde Ciudad Juárez ah, bueno, relax la clásica cruzada pero qué cagado es cuando alguien se manda la chingada en una peda y solamente queda en otros 15 chamacos igual de irresponsables güey no mames güey que ya está 10 minutos y no responde y ahí tienen un cabrón tirado al que le estoy dando cachetadas ya vienen tus jefes pendejo despierta pendejo hay que tener experiencia para eso lo que tú decías pues o sea cuándo en qué momento yo me acuerdo yo nunca fui borracho pero en cada posada sí me las ponía cuando tomaba entonces ya cuando me ponía borracho me ponía de una manera indecente verdad verdad compadre era muy chistoso iba mesa por mesa en las familias es que luego luego también pasa cuando estás pedo justo te embalentonas en lo que te gusta hacer así de repente también está el típico ahorita yo que según yo rapeo no me vieras pedo no unas barras pero ahora también el ambiente de un concierto de banda es todo el ambiente o sea también se te antoja de repente o sea cuánta gente no incluso quiere verte echar un shot de tequila como que para sentir parte de la fiesta sales de un concierto de banda sobrio y creo que fuiste con una puta pedile un beso eso pasa por ejemplo en el Auditor Nacional que no te dejan meter ni agua imagínate un concierto de banda y no poder tomar nada no 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 es como el mundial en Qatar es no mi bro de que me estás hablando entonces creo que la gente que está ahí tres horas aguantando sin tomar nada a ese no sé pero cada año se llena entonces y ustedes como sienten o sea porque para nosotros nos juega completamente en contra cuando ya están pedos es puta ya están pedos pero creo que con ustedes con la música es más el desmadre y lógicamente los eventos son los palen que son los más donde se da de que cuando uno llega a tocar ya la gente anda pero ambientada y muchos hasta pedísimos sí sí porque antes de la banda pues había que la pelea de gallos que la rifa y de la pelotita ya cuando empieza la banda hay gente que anda ahogada entonces esos son los eventos que sí se siente más la euforia del del pista y supongo que más a veces agarra oscuro pero a veces como el vato por ejemplo el borracho tómale we ah gracias we sí tómate otro sí y ahí te carga el buchi el buchi el cuello sí 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 ahí te carga el buchi así we ahorita vengo porque hay un chingo de gente que también quiere la atención y como yo lo tomo dale y dale las que me tocan a mí se las doy a él por partida doble sí que tienes que aplicarla estoy trabajando ya ahorita de hecho yo cada palenque salgo hasta el culo por causa del gualo el tuyo y el del gualo chingo imagínate para quebrar la garganta está chido pero ya está hasta tu pito sí y en un palenque hay tanta cercanía con la que pues obviamente en el momento en el que le aceptas un tequila a uno ya los otros diez güeyes que están ahí cerquita dicen a mí también me tiene que aceptar ya sientes una presión como cuando están linchando un vecino tú también tienes que picarlo no sabes ni por qué pero te encuerdas pero te encarreras para aunque sea dar una patada hijo de su puta madre ¿qué hizo? sí hijo de la verga sí como el compa no mami pasé lo que le están pegando a un amigo entre cuatro vatos dice no me dio un coraje loco y me metí y qué onda le pusieron una fila entre los cinco dice al vato que no la cago así el de lo borrachero como el de este chiste lo contaba mucho un tío y me da mucha risa bueno mames me asaltaron estuvo bien ojete me agarraron entre tres al final uno me empezó a putear me volteó me metió el chile en la boca y dice no mames se lo hubieras mordido y dice no era el mío pero bueno voy a leer la que sigue tenemos ahí unas cuantas a mi tema me ha saltado hola cotorros esta confesión lleva el título le vi la longaniza a mi abuelo ok ok me lo imaginé porque esa longaniza era de Toluca Verde un día yo le pedí la compu a mi abuelo y me dijo si hija como tiene iphone y mac pues está vinculado es que ya es abuelo moderno eso lo impactante mi abuelo no sabría ni pronunciar cualquiera las dos cosas que acabo de decir eso lo impactante porque si va a decir que a su abuelo le llegaba a rodillas es normal es normal es la pura gravedad de esa edad correcto que tenga computadora mac eso es lo extraordinario entré tenía que hacer un proyecto para la escuela y tenía que conectar mi teléfono a la compu para el whatsapp entonces me dio curiosidad y vi que es que ese me dio curiosidad que todos aplicamos no debería pero sí pero sí debo y si te metes a la compu de tu abuelo y ves un foldercito ahí que dice cachondeses mamá mes abuelo cochinadas mirna doña leti sexy entonces me dio curiosidad y vi que en uno de los chats él había mandado una foto lo abrí y vaya sorpresa era una foto de mi abuelo con la longaniza en la mano me traumé me imagino que era como agarrando un hámster no te mueras chiquitito no pues ya debe ser traumante ver la longaniza de tu abuelo en cualquier sentido ¿no? sí es que en realidad la longaniza de quien sea pues no la quieres ver que encima sea la de tu abuelo porque te resuelve todas las dudas de ¿y qué pasa con los años? yo sí sé qué pasa sí te salen barbas bien canosas ya te vuelves el güey el güey que se sabe datos que no tendría por qué saber que en conversación dice no sí sí salen barices en los huevos ¿por qué sabes? sí sí cuelga más uno que otro no preguntes no preguntes pero sí sé a ver aquí tenemos otra sé que son anónimas pero por el por si acaso es lobo anónimo porfa ok mis papás me traumaron es un poco larga pero vale la pena esto sucedió cuando yo tenía unos 10 años en ese tiempo yo era muy miedoso en la noche le tenía miedo a la oscuridad y no podía dormir solo así que siempre iba con mis papás o con mi hermana la cual siempre me corría un día que no podía dormir por el miedo de que algo estuviera en mi cuarto huí despavorido al cuarto de mis papás y ellos me aceptaron a mitad de la noche me desperté y empecé a sentir como algo se movía era la cama también empecé a escuchar a mi mamá gemir no fue algo horrible porque estuve como 7 minutos con los ojos abiertos escuchando no mames aunque sea finge un estornudo haz un algo con el que paren te echas un no te quedas los 7 minutos así nomás escuchando si papi no mames así aplicas ¿qué pasó? o la estiradita se está despertando 7 minutos con los ojos abiertos escuchando a tus papás debe de sentirse como 2 semanas en tu cabeza fue lo que dudo el papá yo creo 7 minutos si no lo hubiera seguido sí lo bueno es que el papá es de esos qué bueno que mi papá no vale verga porque si no hubiera sido la peor hora de mi vida como 7 minutos con los ojos abiertos escuchando todo eso después ya mis papás se durmieron y yo también pero desperté con el trauma y hasta el momento lo recuerdo perfectamente no pues evidentemente ahí mudas tu trauma de la oscuridad a dormir con tus papás no pues como no es que 10 años imagínate por eso es confesión mi bro no manche a ver voy a leer la que sigue esta dice nada más y nada menos así relato turbio de un fin de semana me dejaron solo con mi prima entonces aquí es donde les digo que empieza ya siempre hay uno siempre hay uno que dice no pues me quedé con mi prima casi no la veía se armaron los sí 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 siempre aplica la de es que casi no nos llevábamos sí 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 ni sabía que tenía ni sabía que tenía primas en saltillo no hasta esa navidad nada más era lejana por eso se le acerqué me dejaron solo con mi prima entonces se armaron los arrancones de ropa y todo bien de Eli ni siquiera no sé con texto nada dijo vi a mi prima y entonces nos encueramos el chiste fue que pasó lo que tenía que pasar en eso llegó mi tía y todo el pedo mi tía me abraza y me dice ay hijo qué milagro que viniste a vernos ya te extrañaba tu tía y yo con nervios de que me había chingado a su hija no mames al mes mi hermana llega a mi casa y me dice oye la prima Isa está embarazada y yo de no mames ya me veía ahí sacando mis cosas de la casa de mis papás viviendo abajo de un puente y créanme que en dos días no comí por la preocupación de que mi prima me dijera ese chiquito es tuyo no mames pues nos dice que sí le dijo pero él le hizo caso y por y causa de eso el embarazo pues ahí empezó el problema precisamente si uno aprendiera a entender las instrucciones y a cantar las instrucciones no se me tiran pedo pues dicen que sí le dijo justo ese fue el causante güey que se lo aceptó ajá en ese entonces tenía como 17 años y centí culero pero después le pregunté a mi prima y me dijo no güey ya quisieras que fuera tuyo es mi novio y ya total que se casó y resultó ser de otro güey pero igual te quedas con la puta duda güey aunque te diga o sea si los números machan a que podría ser tuyo aunque te diga que es del güey pues si estás el día de que nace como que al pendiente de a ver si se parece a ti no y en su cumpleaños si le preguntas a ver si tienen gustos en común ¿no? ¿qué opinas de Cars? por ejemplo ¿te gusta el Grinch? no nada más imagínate también como que con el paso de los años que de repente ya tiene 8 tu sobrinito y te echan el se parece un chorro a ti pues es que soy su tío la genética si te vas mal viajado a tu casa con un se parece te pareces a tu tío no pues pregúntale a Mario Besares güey lleva 26 años mal viajado oye pero ahora en el documental no viste el morro se parece a él machín machín a Paco dices no no la neta la neta si se parece un chingo a Mario ya un chingo pero vivir 26 años con el mame es de Paco aparte en un principio de muy bebé si parecía niño de Gerber porque tenía los ojos de color y sus risitos así chinitos yo más bien creo que lo fueron a cambiar y luego el Paco hacía como muchas bromas en serio pues y no se quedaba así como también mal viajado pero ¿a poco no el documental está bien perro? yo no lo he visto véanlo véanlo está muy bueno otro gol que le echamos al documental pero está muy bueno ni siquiera tengo VIX me estaba esperando a que hubieran ya 5 cosas buenas porque es que no mames los 5 episodios de esa temporada es que ya son como 9 plataformas o sea ¿es gratis? ¿cómo crees? ah 7 días ah pues es lo que necesito para verla ya lo voy a chingar a mi madre es como que me quiero quedar a ver con una de lobos eso me va a la verga ok ah pues órale si la voy a ver a ver aquí tenemos otra que nos pone hola cotorros quiero confesarles que llevo dos años con mi novio pero ya todo estaba muy aburrido conocí a un médico y hemos estado saliendo estábamos en su carro y todo empezó a calentarse cada vez más así que nos fuimos a la parte trasera del carro y pasó de todo yo no me di cuenta pero resulta que tenía una llamada iniciada con mi novio desde hace 10 minutos colgué la llamada y pues ahora estoy soltera no no pues obvio imagínate como porque quedó soltera pues porque o sea el sin querer le marcó al wey y el wey llevaba 10 minutos ahí escuchando como yo todavía explicándolo es que hubo una situación ahí es que mira si revisitamos la anécdota la abejita había una abejita que era bien puta y un abejorro muy brincastrán entonces corrieron a la flor pero era uno mejor preparado pues siento que tu subconsciente tomó la decisión por ti si ya sabías que estabas aburrido en tu relación y no le quisiste decir y no quisiste terminar pues bueno solito el universo te puso una situación para que terminara la sinceridad es importante claro sí como que para qué sigues ahí si estás tú pensando en otra cosa ¿para qué el hombre tan bueno se me hace a mí pues a que le pusieron los cuadros es que luego pruebas el derecho no sabía ni para nada dice el amigo imagínate imagínate al pobre pendejo diciendo ay me está marcando mi amorcito ¿qué pasó mi vida? como que se está cortando es que solo escucho ¿te estás lavando los dientes? se está cortando mi amor escucho gárgaras se escucho como que aplaudan ya terminaste tu discurso ¿qué pasó mi vidita? se escuchan cabrón los aplausos ¿cuál chiquito mi amor? ¿abrir qué? bien que quería que y aparte 10 minutos el cabrón no colgó a los 2 minutos se quedó ahí los 10 escuchando qué morboso también además yo tendría con 30 segundos para decir ya chingar a su madre no me quedaría los 10 ahí escuchar al doctor pero es que a ver es el eterno dilema ¿no? estás en la azotea por X situación volteas y en la azotea de enfrente está una chava cambiándose lo correcto sería seguir tendiendo tu ropa sin voltear a ver nada lo real ya estás tomando fotos mentales pero a lo que voy es o sea ahí no te están partiendo el corazón no estás en sufrimiento todo lo contrario además me estás diciendo no mami la vecina en cambio ahí es como se están cogiendo mi vida pues hablando de música es como la llamada de mi ex ¿no? ah está rudo pues bueno mira qué bueno que ya no le estás poniendo el cuerno a nadie ahora sí ya te puedes coger a quien tú quieres sin lastimar a nadie sí más que a ti misma si es que quieres si es que así te gusta claro si te gusta rudo que oña que oña con toros esta dice tratar de ser breve porque no me alcanzan los caracteres ok esta la titulo el toro en vísperas de navidad un amigo me pidió que fuéramos a ver en qué movidas andaba metida su novia total que nos fuimos en mi cabalier 91 todo viejo y echando humo que ya parte de ahí que no estás chido ¿no? o sea no estás bien en tu relación si ya estás partiendo de que le estás diciéndonos vamos a ver qué está haciendo mi vieja sí güey no y déjate llevas público pues todavía llevas porras sí claro si su vieja es comediante dices órale va vamos a ver qué está diciendo mi vieja sí sí de por sí te sientes de la verga cuando llegas y cachas a alguien haciendo una mamada y encima estás con seis de tus compas con los otros veintiún integrantes ¿para qué les dije para qué les dije que vinieramos rápido esto ya dije que sí cabíamos todos todo viejo y echando humor llegamos al negocio donde trabajaba y esperamos yo como buen amigo y amante del chisme claro que lo acompañé sí como amigo si dices sí joder claro que sí güey total que llegó la hora de salida de María y salió esperó un momento atrás de ella salió el gerente de ese súper y ya se imaginarán lo que tenían en mente subieron al carro del gerente y los empezamos a seguir pinche carro viejo no se rajó y lo seguimos hasta su paradero así es Cotorros un motel de paso se metieron y atrás de ellos se bajó mi amigo y como idiota empezó a gritar María María la llave aparte eso es más humillante los condones María siempre con protección María me salí sin llave frente al cuarto donde estaban los usodichos tuvimos que entrar por él porque ya estaban marcándole a la policía por el alboroto qué culero por él pero no mames qué aventura saludos desde Tampico híjole es que ya si la cachas en ese momento es todavía más más humillante el gritarle sí pues ya cállate su del carribete yo también soy de eso así como ay me equivoqué no era María ya te vas con dignidad María a gusto iba a andar el vato aquel también a gusto claro ya les salvó la fiesta a los tres pues sí cuando era nada más uno ahorita el frustrado y la carrilla va a ser para el vato que llevó a su amigo exactamente y nada más le está dando más cosas de qué burlarse con el paso de los años porque podría contar el amigo la anécdota de no güey y el güey se inmutó y se fue a la verga en cambio la anécdota de no mames pues a gritarle María empezó a chillar toda su vida hasta que sea va a ser el tema de plática en su velorio en su boda ¿te acuerdas de cuando gritó María justo en su boda no va a faltar un familiar o un amigo que a la hora del speech esté como de no mames todavía te recuerda chillándole a la María pero mira te encontraste una buena mujer que el güey se ríe pero llora siempre hay una bien pasadita de verga no se da cuenta de cómo está sufriendo la burla no 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 güey puntísimo gritaba María creo que tenemos una más nos quedan un par de hecho espero que estén de lo mejor esta es cortita pero con sabor gracias estamos de lo mejor confieso que tengo una pequeña doble vida hace unos años conocí a mi actual esposa con quien tengo una hermosa niña de noches enano ¿no? muy felices pero hasta hace unos meses conocí por una app de citas a la que entré por curiosidad ah también mamón estás casado y entraste por curiosidad ay mira la foto del abuelo nada más quería ver cómo funcionaba el algoritmo curiosidad de qué güey de en dónde más cabe tu chile en fin a una chica con la que comencé una relación pero aquí es donde se pone interesante esta confesión pues con la chica de la app he tenido relaciones donde ella funge el papel del hombre y yo el de la dama así es cotorros con mi esposa todo lindo y ella no sabe que el balazo es más como de proyectil de tanque de guerra aclaró que estas aventuras solo las había pensado hacer con una damita porque pasivo así pero Joto no ok saludos cotorros a que me lo metan por el culo pero una señora a mí no me la voy a meter por el culo un señor no no que soy yo justo bueno no piense mal de mí si está bien cabrón es que fuerte sobre todo siempre mal viaja cuando llegan confesiones al programa porque te pones a pensar en cuántas cosas no saben o sea las personas de sus papás sus hijos sus hermanos sus primos creo que todos todos tenemos ahí como historias exacto es lo que les iba a decir hay algo sin que quieran comprometerse a nombre a ti ¿quién te da por el balazo Juan? no no ahí sigue siendo María blindada a Florita dice que tiene la la cintilla amarilla espero que espero que mis pastores no vean ese programa pero bueno regresamos pronto no pero algún evento que los haya marcado que digan no manches los acabo de cachar le contaba yo a Ricardo digo para si le sirve de inspiración que una vez me metieron el dedo hasta acá no no es yo tenía anillo el dedo hasta acá nada más es el dedo ¿verdad? dice que se quedó anillo, reloj anillo, reloj y brazalete que una vez caché al guardia de seguridad del edificio donde vivía dejándose querer por la señorita de la limpieza haciendo bien su trabajo porque le estaba puliendo el fetro pero 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 los caché y fue muy así de ay la señorita de la limpieza y sin cloro ¿estaban encuerados o nomás como que fajando? medio pantaloncito gorrita de vigilancia de lado como hasta acá y usted limpiele y ella vestida ella fíjate que curioso como detalle por Dios el trapeador estaba muy cerca por si cualquier cosa como que lo traía lo traía aquí como para disponer de él estaba como tipo en Venecia se inventaron pose nueva a la veneciana sí a la veneciana y nunca vieron que los viste así vieron claro te tocó la reacción fue lo que los exitó de hecho sí ya se separaron pero esas fotos nunca ahora sí que te vas a la tumba con esas fotos dice que cuando estaba la limpieza acá ella era mi compa y mi compa y la doña la doña estaba así y volteaba a verlo y vas a querer tú te degrome el casco eso es que ya me ha habido y nada más la siente aquí en la nuca que todavía le preguntan al de seguridad ¿qué? ¿se nos une el maestro limpio? que es un fetiche ¿no? es un fetiche quererse coger un pelón con playera blanca porque ella se dedica a la limpieza y siempre le tuvo ganas al maestro limpio pero te puedes poner una playerita blanca y mezquilla lo puedes hacer así tú ponte así y yo te la chupo pero no voy a la caseta pero quítese la gorra joven quítese la gorra joven no mames qué pendejado qué cagado tú tienes historia de así como nunca has cachado a nadie justo ustedes que viajan en tres camiones 22 weyes que se ven todo el tiempo ¿no la traen siempre parada? o sea giras imparables supongo que hay momentos en los que de repente en el camión escuchas dos de la mañana ya ves que las literas están a los lados y está un pasillo en medio de repente no falta el que duerme de heladito y lo saca para el pasillo ese cachitón silbando cállese cachitón chitón estoy hablando estoy hablando te calmas no pero si la convivencia como decimos nosotros cuando nos vamos de tour y todo pues somos muchísimo menos de cajón para el show nada más necesitamos a nosotros imagínate pero 22 si ha de ser pero ustedes valen por 15 de cuánto como comemos no no digo de la agilidad mental muchas gracias es un honor ahí tenemos unos como dos tres que están medio hace igual de pendejos no 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 en otro idioma como te quiero decir que son de la india no hablan español pero están en banda de meses están en banda de meses Ranjit pero normalmente normalmente somos tranquilos somos tranquilos nos juntamos todos y si es un relajo pero no malosos si somos yo soy maloso eso también está padre por ejemplo en las literas hay uno que pone el culito para afuera y yo si andan borrachos les bajo los calzones y con un plumón les rayo las nalgas otra vez que se ponen la pijama yo duermo en el medio el vato se queda aquí y el que va arriba está agarrando sus cosas y yo con la pijama le abro la puerta y le bajo los calzones y ya me tapo porque no va a ser que me pegue un balazo que dice Ricardo yo también soy bien mañoso se las paro esa es mi travesura yo se la paro a los de la esta no mira es como les da vergüenza yo estaba dormido y porque soy bien malilla un compadre mío empezó a agarrar spray para el pelo me echó spray en la cola y me perdió pero la cosa es que primero lo vio y luego le agarraron y yo lo veía que estaba despierto pues como que dijo lo voy a dejar hasta donde llega le abrió poquito como globo que le vas a hacer me voy a aguantar hasta donde llega hasta que ya que fue lo que metió metió una vela que le prendió fuego ay que cagado nomás me echó el líquido y me prendió las málgas supongo que hasta hay el camión tranquilo y el camión desmadroso aquí en este no estén chingando aquí estamos descansando de hecho donde me subieron ahorita es donde voy bien amargado vamos los viejitos venimos los que nos tuvimos a la 50 y más ya no queremos rollo a tal hora ese soy yo también ya para la tele y todo el rollo y él es el único relajiente él y el el del staff el chavo el asistente es pasan los dos el hindú el hindú el indión el indión sí no es caro no me relajo los dos con ellos dos tengo o sea cómo es una una semana de gira normal siempre siempre es en autobús o viajan luego también en los 22 este en avión dependiendo como sea la logística cuando son viajes no tan largos íbamos todos en autobús pero a veces por así así ya un viaje de más de 12 15 horas ya uno vuela ya por lo regular y allá está la autobús esperándonos para recibirnos en el aeropuerto y movernos allá y no es un desmadre luego en el aeropuerto cuando van a un lugar y o sea la misma gente sabe viene van de mesa zamboroborolo y si seguramente ha de ser más desmadre luego llegar a un aeropuerto que llegar a un aeropuerto si es un desmadre porque los choferes que traemos nosotros no sé ni para ver quién viene a veces agarran por el aeropuerto en sentido contrario una vez venía el chofer en sentido contrario por un freeway y la raza le echaba las luces y el amigo como nos conocen aquí hasta que no se lo topó una patrulla lo hizo y toda la gente nos salió tomándose todo tipo de libertades porque es la banda un fervor el de ustedes pasé arriba de un niño y ni dijera nada una patrulla tuvo que ir por nosotros pero la verdad que chingón que lo decíamos en un inicio 20 años me imagino se pasan en putiza pero con lo rápido que va todo ahorita y voy a sonar como tío pero en la industria que todo va en putazo decía Alex Montiel son años perro ya también con la música está sucediendo que cabrón que estén pegando como pegan y no nada más mantenerse vigentes cada vez son putazos más fuertes y que chingón la verdad es un placer tenerlos aquí como representantes de los otros 20 ya todo México ya todo México sabía quién era banda MS y que cabrón que ahorita se están encargando de que ahora se entere todo el mundo muchas felicidades que cabrón ojalá que la gente nos permita mucho tiempo más estamos viviendo tiempos como tú decías vienen nuevos géneros nuevas corrientes musicales y de repente es el reto hasta cómo funcionan las redes sociales todo eso son cosas que uno no trae en el chip entonces hay que aprenderlas es el reto más importante de repente entender esta nueva corriente de los morros porque a veces es como incomprensible para uno tratar de entenderlos y a ver cómo de qué manera podemos embonar cómo de qué manera podemos adaptarnos sin ser Disney de manera orgánica y que le guste a todo orgánica exactamente y de verdad que le celebramos la apertura que tienen a justo como que adaptarse y probar cosas nuevas el hecho de que estén musicales claro el hecho de que estén acá justo en una carrera de 20 años ya te tocó desde cuando nada más era en televisión con los mismos tres reporteros de siempre las mismas preguntas de siempre y ahorita están aquí platicando de picar fundillos con dos pendejos con dos pendejos después de sacar una rola con Ice Cube está bien cabrón muchas gracias este va a ser su momento que los mantiene humildes oye pero qué chido qué chido a mí me encantaría trabajar aquí porque ya están contando de repente los mensajes de la gente y yo veo a su producción que están atendos como emocionados por la historia como qué va a pasar la prima qué onda en qué acabó y el fin de cuentas en qué acabó si es cierto ya ni supimos ya ni supimos en qué acabó creo que abortó creo que abortó creo que acabó por el chiquito creo que sí muy parecido ahí te voy a contar uno de los niños del barrio ok teníamos escasos ocho o nueve años o sea morrillos morrillos entonces nos tocó una etapa donde eran las canicas el trompo todo ese rollo entonces teníamos la colección de canicas y había unas canicas especiales que eran las canicas les decíamos galácticas que eran negras pero con muchos colores eran muy raras entonces había un morro que tenía un chincholón una canica grande que le decía chincholón galáctico no pues era una rareza nadie lo tenía era como una joya y todo el mundo la quería pues entonces un día le dijo un morro a él eh te juego el chincholón 50 contra eso o sea si me ganas te doy 50 canicas pero si te gano me das el chincholón y no 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 quién sabe qué no entonces le dijo es más le dijo dámelo regálamelo y dejo que me no sí por el chincholón sí o sea realmente quería esa canica por el chiquito por el chiquito no ahí no cabe no no está muy bueno pero bueno el caso es que el morro se la pensó no es cierto mucho tiempo como dos segundos dijo sale lo único que lo último que supimos pues todos estábamos allá público éramos como unos 10 11 morros entonces en el baño de la tía del fulano pues ahí vamos todos afuera del baño y de repente se empezó le tocó además a otros niños ver cómo iba a canjear la canica no pues no escuchamos más que de repente rubitos así medio raro no como chingado entonces ya sale el ex dueño piscoso pero sabroso el ex dueño de la del chincholón ya sale el ex dueño de la que y otro salió con el chincholón pasa el tiempo y este vato el ex dueño del chincholón se fue a Estados Unidos regresó a Estados Unidos después de muchos años ya con familia hijos y todo el rollo su camioneta venía presumiendola pues y llega al barrio y se le encuentra el vato el del chincholón el que gana el chincholón pues y le dice ¿qué onda loco? ¿te acuerdas del chincholón? ya no traes canica ¿quién sabe qué? no mami ahí lo tengo y se lo quiere no mami si dices algo te mato hijo de si dices algo te mato no mami no voy a decir el nombre pero saludos no mami no mames güey qué gran anécdota imagínate ¿qué pasó con tu canica? no mames pero bueno a fin de cuentas éramos niños pues a qué pudo haber pasado y justo hasta le dijeron y esa camioneta pues ya sabes uno que sabe hacer business uno que sabe hacer business no mames qué placer tenerlos aquí de verdad muchas gracias es un honor en serio en serio en serio que estén aquí muchas gracias espero se la haya pasado chido algo que quieran anunciar si les podemos servir de algo bienvenida a sus redes antes de despedirnos que quieran dejar decir algo que les sirva anuncio vamos a estar el 15 de diciembre aquí en la arena ciudad de México perfecto están todos invitados y también que este 31 de junio yo ya he puesto 30 el 30 de junio salen como ciudades que van a despronunciar del 20 aniversario yo no sé qué decir me va a matar el Rochi todo aquí sale ¿verdad? no Rochi igual apóyales con lo mismo que acaba de decir en textito con una plequita abajo eran niños y pues qué chido en la arena ciudad de México creo que sí se puede tomar aparte ¿no? sí y en el 2x1 se llevan su chincholón galáctico oye y el 17 de noviembre estamos en Monterrey también ok muchísimas gracias de verdad que sí se los vamos a aceptar muchas gracias sí ahí llevaremos nuestras canicas vamos a llegar vamos a conseguir un galáctico aquí es el mitangrita el que recibe las canicas le decimos el babo yo traje trompo ya lo aceite pues nada muchas gracias gente muchas gracias una vez más que tengan bonita semana este es su casa cuando quieran muchas gracias Alan Guadalupe muchas gracias por venir esta es su casa cuando quieran regresar aquí tendrán su casita su podcast y amigos que tengan muy bonita semana rompanle el hocico al resto de lo que queda de esta semana les mando un beso donde lo quieran adiós producción y y y y y y y y Gracias por ver el video.